Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Sagitario. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede, y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble, y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos, a pasos agigantados. Sagitario, vamos a saber cómo está vuestra relación. ¿Qué tipo de persona puede llegar a tu vida? ¿O necesita confesarte algo? ¿Es alguien que conoces? ¿Qué podría decirte, Sagitario, si fuera sincera de corazón? Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué va a suceder. ¿Cómo te ves, Sagitario? ¿Realmente quiero una relación seria contigo? ¿A largo plazo? ¿Eres la persona de su vida? Yo creo en el amor, amigos. Existe. De las relaciones para toda la vida, si estamos bien, por supuesto. Sagitario, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y encontraréis, si queréis ser miembros, el botón unirme en el ordenador o al lado del canal, en la página de inicio. Tenéis mucho contenido rituales para que alguien vuelva contigo, enloquezca por ti. Se acercan fechas muy especiales y habrá contenido a la altura. Empecemos. Yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Sagitario, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Sagitario, ¿quién te ama? Voy a dejar el 4-4, amigos. Sagitario, luna invitación. Tengo un sol y una luna en oculto. Hay un próximo ritual para ti. San Rafael, ¿qué más está haciendo esta persona? Enciende velas, Sagitario. Yo también voy a hacerlo. Plenitud en la base de la baraja. Nueve de copas, la luna en Piscis, una luna llena, o es que aquí hay amores muy secretos y sin confesar. Un as de bastos, Aries, Leo y Sagitario. ¿Qué más a esta persona cuando te acercas? Tus labios, tus movimientos, Sagitario, tus besos. ¿Qué desea de más? Puede que lo tenga muy callado. Con el 4-4 hay una casa en construcción. Algunos ya tenéis la casa de vuestros sueños, otros todavía no. Vais a seguir escalando. Invitación, besos, llamas y el encanto de estar contigo que parece un embrujo. Esta persona se pregunta también qué le haces tú. Si pudiera ser un hechizo. Sagitario, vamos a hacer todos algún ritual. Próximo mes de noviembre. Sé que habrá cumpleaños o diciembre. Elige tu próxima luna llena para hacerlo. Con San Rafael. Vamos a colocar cáncer. Piscis. Y tenemos todo el fuego. ¿Quién te quiere escribir para salir contigo también? Con esta carta de invitación y con tu propio as de bastos. Guías. Sagitario, ¿qué siente? Esta persona por vosotros, ¿qué desea contigo? San Rafael, Metatrón. Sagitario, Trabajo. San Rafael. ¿Qué piensa esta persona de ti? Guías. Algunos posiblemente trabajéis juntos. Alguien llora por ti en una esquina de su trabajo, de su vida, de su habitación. Sagitario, que siente esta persona por vosotros. ¿Qué sucederá entre vosotros dos? Hay un rey, una persona muy trabajadora, responsable, entre el siete de pentáculos que es Tauro y este rey que también es Tauro. Sagitario, te veo con bastante dinero y puede no tardar tanto tiempo. Aquí hay un vínculo familiar, una alianza con una persona muy, muy prestigiosa y conocida. Sagitario, un caballero de copas. Guías. San Rafael, ¿cómo se siente? ¿Cómo te veis, Sagitario? ¿Qué trata de decirte? Metatrón. El tres de pentáculos voy a dejarlo. Trabajo en equipo. ¿Qué sucederá entre vosotros? ¿Qué necesita? Decirte, amigos. Cuando estoy en el trabajo, me encantaría correr y escribirte un mensaje y llamarte y decirte lo mucho que te quiero. Y que me encantaría, además, que vinieses y corrieses conmigo. Que te levantases de tu asiento. El caballero de bastos es Sagitario y Escorpio. Ven a mí hasta cuando trabaje. Entonces puedo cerrar la puerta de... puede ser un despacho. De un local, Sagitario, y abrazarme. ¿Habéis tenido algunos? Más que coqueteos en un sitio que no es vuestra casa. Caballero de copas. Acuario y Piscis, sí sabes que te quiero. ¿Qué más, Sagitario? ¿Cómo te ve? San Rafael, iluminadnos esta noche. ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos? ¿Cómo te siente esta persona en las de bastos? De nuevo, guías. ¿Qué siente y qué quiere de ti, Sagitario? ¿Qué ocurrirá? Amigos, ¿qué ocurrirá? San Rafael responde. ¿Sabéis por qué tiene que estar aquí? Porque San Rafael nos guía en el amor. Para encontrar esa persona especial o para unirnos. Yo ya lo vi mucho antes de estar en el tarot. ¿Quién eres para él o para ella? Una reina de copas. Una persona que tiene un don muy intuitivo, psíquico. Claro que has soñado con él o con ella muchas veces y te has visto juntos. El Sagitario, esta persona te va a pedir más de una vez que dejes lo que hagas y vayas donde él o ella están. Hasta en su trabajo te abrazaría y te besaría. Y no le importa que los demás le vean. Tienes el as de copas, el tres de pentáculos y una reina que sí desea ser amada con San Rafael y los enamorados. Sagitario y el dos de copas además, amigos. ¿Qué desea? Guías. ¿Qué ocurrirá entre vosotros dos? ¿Qué le preocupa a esta persona, Sagitario? Amigos, algunos celos. Impaciencia por verte. No quiero que haya conflictos si estáis ahora mismo separados o en otros países. San Rafael, San Miguel. Iluminadnos. Encontraréis la verdad. No estamos todos ante una persona que esté soltera. Puede divorciarse o que ya lo haya hecho o se haya casado otras veces. Tiene experiencia, es sabio, reconfortante poder hablar con una persona que sí está muy arriba en el cielo y esto significa que lleva un gran bagaje. Mira las mariposas, contempla la espada, no es tan rígido ni frío, Sagitario. El rey de espadas también quiere ser amado y envuelto por una ola gigante que es azul como los cielos y estos mares. Veamos los personajes. Con el as de bastos, aries, leo y Sagitario. Esa mecha se enciende en el corazón de esta persona. ¿Por qué renunciar al amor? ¿O por qué creer que no existe cuando es lo contrario? Sagitario, vamos a sacar tres cartas más. Guías. ¿Qué siente esta persona? Estaré contigo. ¿Qué más siente? San Rafael. ¿Cómo se siente junto a ti? Guías. ¿Cómo te ve? Maravilloso, amigos. También tienes una estrella al lado de tu propio rey de copas. Un nueve de copas acaba de salir. Sagitario, quizá tengas que esperar algo. No quiero que te bloquees entonces, sino que seas intrépido, intrépida. Aventureros, amigos. El paje de bastos. Aries, leo y Sagitario. Yo veo un sacrificio grande aquí, con sólo esta carta. El seis de bastos es leo. Espérame, que sí voy a llegar. Mira tu pergamino, las noticias. Antes lo hacíamos así. Un caballero tenía que coger su caballo y recorrer grandes distancias. Pero estará aquí. Con el nueve de copas. ¿Qué veis? De nuevo lo mismo. Entra en mi vida y en mi tienda de campaña. ¿Os habéis imaginado Sagitario pasando unos días en un camping bonito? Estos bloqueos también se van a romper. Tu fuerza es tu pasión, tu valor como ese paje. Tienes a Leo. Número ocho. Un dos de copas. ¿Qué crees que quiere? Con estas cartas hermosas, amigos. Y San Rafael al otro lado. Regalarte lo que tú quieras. Sí puede hacerte muy feliz. Un rey. Rey de copas. Rey de pentáculos. Tienes aquí un destino. Una persona que sí quiere vivir contigo. Que te respetará, como en el dos de copas. Venus y cáncer. Parejas por destino, como estas. Serpientes unidas. A un caduceo. Y en la fuerza también hay tesón y lucha. A muy a largo plazo. Para vosotros dos. Defendiendo vuestra relación y lo que más queréis en este mundo, Sagitario. Amigos, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? Y qué deseáis. Activad la campanita, suscribíos, poned un like. Y que así sea. Muy bello, amigos. No estaréis en pantanos. Estaréis en aguas, como esa reina de copas o como en esta carta. Recibiendo abundancia. Gracias y besos, amigos.